Será la alcaldesa la que tendrá que explicar por qué soy compromiso han votado en contra de los Bous al Carré en el Grau. Hace escaso un año la veíamos en la barrera de los toros haciendo el arde de su afición, pero ahora tiene que renegar de ella para contentar a la izquierda radical, que es quien en realidad está decidiendo lo que ocurre en nuestra ciudad. Así que nuestro voto, el voto del PPS, el voto del apoyo a las peñas, a la comisión y por supuesto a todos los gragueros que quieren y respetan esta tradición tan centenaria.